Hay una chamacona de ojitos soñadores Que me traen loco, que me traen loco De sus museos encantos yo me he ido enamorando Poquito a poco, poquito a poco Estoy enamorado y mal correspondido De tu ingrato cariño, no me despido Necesito amarte ya, mi morenita Tengo tantas ganas ya de besar esa boquita Necesito amarte ya, mi morenita Tengo tantas ganas ya Me dice que la esperé en el jardín sentado Y ahí me quedo, desesperado Estoy enamorado y mal correspondido De tu ingrato cariño, no me despido Necesito amarte, mirarte, tenerte, abrazarte Y ya, mi morenita Necesito amarte, mirarte, tenerte, abrazarte Y ya, mi morenita Mi morenita Gracias por ver el video Gracias por ver el video